Yo sé quién soy mi niña Yo no sé de mi vida Yo soy complicado Es un amor y un pecado Es un tabú mi niña Es una tontería Yo soy complicado Es un amor y un pecado Con mi niña cada día Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón Me da miedo el dolor Dame, dame, dame una noche mami Solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo baby Me enamoro Cuando me amas no importa la hora Te sentirás la plama Vamos directo en la cama Exótica, de la merengua Todo pasará sin limita Tengo, es una noche mortal Tengo, es una noche mortal Con ritmo caliente Todo eso es natural en mi mente Sueño tenerte Cuando te veo me pones ardiente Te voy a encontrar a toda la gente No es decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía Te convierto en mi poesía Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón Me da miedo el dolor Yo sé que soy mi niña Que no sé de mi vida Yo soy complicado Es un amor impecato Es un tabú, mi niña Es una tontería Yo soy complicado Es un amor impecato Con mi niña Cantaría Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, vengamiento del dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, vengamiento del dolor